Gracias por ver el video ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Bendecimos cada ministro que está acá Actores, evangelistas, hombres de Dios Están aquí en el culto También honramos a esa gente Los amigos, vecinos, descarriados Todos son importantes ¿Cuánto dicen amén? Un aplauso al Señor por eso Dios es bueno Si usted tiene Biblia muy amable Busque Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 Dios es bueno El Mateo capítulo 13 Se puede buscarlo ahí Dios es bueno En el nombre poderoso de Jesús Grite amén El verso 3 dice Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo He aquí El sembrador El sembrador Salió a sembrar Amén Diga Señor gracias Aleluya Dios ha sido bueno ¿Cuánto lo creen? Quiero predicar con el tema En esta mañana El sembrador Salude a alguien Dígale El sembrador Salió a sembrar A su nombre El sembrador A su nombre ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Siempre he dicho Que hablar de Dios Es una responsabilidad Y mucho más grande Es esa responsabilidad Cuando usted se dirige A un pueblo Que sabe quién es Dios Que posiblemente Es aquellos que te escuchan Puede que Conozcan más de Dios que tú Porque aún Los que sabemos No lo sabemos Como debemos saberlo Sino que a Dios Se le acerca Con determinación Y humildad Reconociendo Que aquel que levantó Aquel También a ti Te puede levantar Y que en Dios Hay multiforme Y muchas facetas En lo cual Entra la esencia De su espíritu Tratando De diferente manera Según el carácter Que cada quien tiene Según la capacidad Que todo el mundo Disponga Frente al llamado Así también Será el desarrollo Que tendrá Ese llamado En su vida Y es donde empezamos A hacernos diferente No porque Dios Se lo coja con alguien O con otro no Sino porque El que presenta Disposición Dios asume Con él Compromiso Y responsabilidad El que se entrega Dios se entrega El que se esfuerza Dios lo hace Con el esforzado Y es donde empieza A separar las aguas De nosotros Donde los resultados Nos separan Y como que alguien Se ve más grande Que otro Y alguien se ve Más fuerte Que otro No es culpa de Dios Depende de la entrega Se fueron Por eso En la abundancia Hay un problema Porque no hay Una cosa más sincera Que la envidia La envidia El prototipo De cuando alguien Prospera Y el otro Se ve afectado Y la gente entiende Que tu problema Es tu prosperidad No tu problema Es que yo hice Lo que tú lo hiciste Y yo decidí Creerle a Dios Al cien por ciento Por eso Me molestan Los evangélicos Que no son responsables Al momento De honrar a Dios Usted sabe por qué Porque Dios honra Lo que le honra Y si hay algo Que usted necesita Invertir Todo lo de usted Se llama La casa de Dios Porque Dios No se queda Con nada de nadie El que invierte Al cien Dios le multiplica Al cien No pero eso No es pauteo ¿Cuánto hablaban Al señor? El tema es Que Dios está Midiendo nuestras capacidades Y Dios está Mirando nuestras entregas Porque todo el mundo Quiere resultados Y todo el mundo Quiere llegar a las alturas Todo el mundo Quiere ser conocido Indirecto o directamente Y nuestra conciencia Es afectada Cuando vemos en otro Lo que yo quería ser Pero no es culpa de Dios Es culpa de que Cuando yo te llamé Tú vagabas Como Jerusalén Que matabas A los profetas Y apedreabas A los que son enviados Si el profeta es de la casa Yo no lo recibo Porque ese me conoce Ese fulanito Él conoce mi vida No vaya a recibir la profecía Porque nosotros Hemos sido tan osados Que hemos condicionado El don profético Y tenemos que clarificar O calificar Aquellos que me van a dar Una palabra Si viene de allá Yo digo amén Si se cría al lado mío No Pero el Dios Que yo conozco En la Biblia No le importa A quien utilizar Para hablarte Él usa al vecino A tu primo Él usa al amigo Él te usa a ti Y si tú no tienes humildad Para recibir la palabra Diga conmigo Hay que tener humildad Para recibir la palabra Y hay personas Que no avanzan Porque ellos tienen A Dios condicionado Dios tiene que hablarme A través del pastor Dios tiene que revelarme A mí a través del diácono Bueno mínimo Tú eres el arcángel Miguel Fue la alabanza Pero como Dios No tiene límite Porque Dios Nadie lo condiciona Sino que Dios Hace lo que Él quiere Cuando Él quiere Y a través de quien Él quiere Y hay personas Que aleluya Hacen en su vida Lo que le vienen en gana Y usted tiene que entender Que en el reino Aquí la gana es de Dios Bueno Y a Dios no le importa Tu gana Porque aquí la gana Que vale la de Él Y si Dios dijo Que era contigo Van a tener que comerte Porque es contigo Ay, ay, ay Personas que tú No le vas a caer bien Personas que no van a procesar Lo que Dios puso en tu vida Personas que van a Van a medirte Según Los requisitos internos Que en su mente Han tenido Porque ellos entienden Que Dios piensa Como el hombre Así como son de alto Los cielos de la tierra Son los pensamientos de Dios Más altos Que nuestros pensamientos Sus caminos Son más profundos Que nuestros caminos Cuando usted piensa Que Dios terminó Tal vez en ese momento Está empezando Por eso usted nunca puede Criticar a un guerrero herido Porque está demostrado Bíblicamente Que los mejores guerreros Son aquellos Que David encontró En la cueva de Adulán En la cueva Del menosprecio Del olvido En la cueva Donde si tú nos reúnes Ciertos requisitos Yo no te proceso Porque hay un clientelismo Tremendo Dentro de la casa de Dios Donde el pueblo Está dividido Tenemos evangélicos Pópice Y evangélicos Y hay un grupo Y hay un grupo Que no quiere mezclarse Dile Dile a alguien Dile a alguien Cómprame la abeja Usted no sabe Que hay gente Que a usted no le cae bien Cuando tú pasas A cantar Escúsenme Esta gente Acá ya Y ya descendió uno Y me está mirando Menyuy no Pero yo quiero hablar Uy mija Katanui Jujujubay Porque esto no es otra cosa Si usted no lo sabía Esto es tierra de avivamiento Esto es una tierra peligrosa Mira alguien Dile tú no estás en cualquier lugar Dile tú no estás en cualquier zona Esto es un campo de guerra Para los demón Para los dios míos Vamos a ver Vamos a ver Juello Luis Pai Juan 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 Estoy más loco que antes. Tienes todo más aprendido que ayer. Lo siento como llama de fuego. Yo soy antiguo. Y los antiguos danzábamos diferente. Los antiguos cuando la gloria nos tocaba danzábamos. A mi cara no le gusta mi danza. Pero yo no vine a hacer la casa a mi cara. Yo vengo a adorar. Yo vengo a sacudirme. Yo no sé si tú te desgreñas. Pero en los tiempos de antes la gente se sacudía. A la baja llama. Dile diablo yo se pelear todavía. Dile yo se pelear. Donde están los profetas. Donde está la profetiza. A la baja llama. A la baja llama. Voy a tener que orar por multimedia para que me dé un puntico nada más. Voy a bendecir multimedia. Para que me dé un puntico nada más. Dame uno que yo me pueda. ¿Cuál de todo eso está bueno? Aleluya. Si se escucha mejor. Voy a tener que llamar para todo. Fue la alabanza. Ahora sí. Ahora sí. Se va a armar un lío aquí. Se le va a caer la audiencia al diablo. El pleito va como quiera. Dile el que estás tú. Dile saque al león que tú tienes por dentro. Dile saque al loco que tú tienes por dentro. Dile saque al gigante. Emanuel. Ere bascua tú a basuá. Dios mío se metió en la nube de Dios. Dios mío su araba. Tú araba bascua. Araba bascua. Dios me abatua. ¿Dónde está la gente de guerra? ¿Dónde están los guerreros? Y el diablo tiene un problema. Pregúntame cuál. Que sataná borrece lo que son marcados. Te pone fecha de vencimiento. Cuando usted se convirtió vieron gente que dijeron. En diciembre se va. Le damos seis meses. Ella está prendida pero en dos meses se apaga. Y ahora los demonios te ven igualitos. Y dicen y todavía tú estás aquí. Dile hello. El contrato que yo firmé. Yo no sé el tuyo. Pero yo nunca leo la letra chiquita. Yo firmo y ya. Se fueron alaba. Y este contrato me llegó del cielo. Y yo lo firmé y decía eternamente. Ni la muerte ni la vida. Ni ángel ni principado. Ni potestades. Ni lo presente ni lo pervenir. Ni ninguna otra cosa creada. No podrá separar de esta locura. El problema fue que Dios no hizo al hombre para que el hombre muera. ¿Usted sabía? El hombre no fue hecho para morir. El pecado lo bajó de condición. Escuche ciencia. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios. Présteme su mente para que naveguemos. ¿Cuánto le gusta navegar? Dios no hizo al hombre para que el hombre muera. En los tiempos de antes nosotros nos sentábamos a escucharte guerrero. Hace como 12 años atrás nos sentábamos a escuchar. Tú no te acuerdas de mí pero yo sé. Un ángel a candela. ¿Te acuerdas? Fue la alabanza. Pasa que yo soy un antiguo elí. Ellos no saben. Dios no hizo al hombre para que el hombre muera. El hombre fue creado para que vive eternamente. Pero el pecado lo bajó de condición. Porque el diablo siempre va a querer identificar. Que te puede bajar de condición. Porque hay una amenaza contra ti. Pero él sabe que en el territorio donde tú estás no puede llegar. Él necesita saber cómo sacarte de ahí. Porque él sabe que hay pletos que no se echan. El que llega a su casa a pelear tiene que ser muy guapo para enfrentarte. Porque yo hasta con el caldero le doy. Pero si estamos en casa ajena la ventaja es de ello. Entonces el diablo te estudia para saber cómo bajarte de condición. Porque él sabe que hay territorios que son peligrosos. Pero nosotros aprendimos un código espiritual de guerra. Y es que si él quiere matarme que cruce por este lado. Dile a la maestresa cruza para acá. Dile a la crítica cruza para acá. Y la salsa al día. Y la salsa no se consumía. El diablo no es tan loco. Él sabe que aquí hay fuego. Si se pega de mí se muere. Si se pega de mí se muere. Quema de mí. Sal utilize. El diablo no es tan loco. Y la tenía que decir. Si se paga de mí. El diablo no es tan loco. El diablo no se meヤta de lasra〔 vio muchachito porque hay gente así y ese muchachito de donde salió pero tenía años en el servicio y él no lo conocía porque hay gente que cuando están en su confort se olvidan de los chiquitos y Saúl pregunta quien ese muchachito porque mató un gigante pero Rey él tiene 10 años sirviéndote él era quien te llevaba el café pero hay momentos en el hombre principalmente momentos de gloria que la gente no anda en nadie sino en su gloria por eso usted tiene que manejar su altura con humildad porque el hombre de más honra hoy mañana puede ser el más de deshonra bueno el hombre que esté más arriba hoy mañana puede estar sentado en ese banco la victoria ministerial y evangélica es efímera porque es efímera porque se pierde fácil cualquiera te da un fuetazo por eso cuando yo veo evangélicos que dicen lo tenemos pisado yo digo ponte protección en el pie que la serpiente puya porque tú una guerra no de guapesa aquí no sobreviven lo más guapo aquí no sobreviven lo que mejor armadura tenga porque hay personas que tú no calificas delante de ellos ni siquiera para hablar ah porque la capacidad intelectual teológica bíblica y de conocimiento que tienen abundan en su mente de tal manera que cuando hablan tú dices que voy a decir después de él pero aquí no te protege lo que tú sabes ni tampoco lo que tú sientes y hay momentos que si tú saques espada el hombre muerto por eso David dijo wow no es la armadura es la estrategia y me hice loco delante de él y David se fingió loco delante de los filisteos porque hay momentos que si tú saques espada el diablo te arranca la cabeza hay hermanitos que no se gocen en el culto porque siempre están pendientes a lo que diga el otro hay cosas que hay que hacer ser loco dile a alguien dile yo dile yo estoy en otra dimensión dile yo no estoy en ti di que de color tiene la falda de que color tiene el traje dile yo no estoy en gente baby yo vine aquí porque me marcó la gloria yo vine aquí Sarabaja ya me asoma abre tu boquita de guerra el pao paisa la guagua usted sabe la lucha que usted cogió en el mundo para que vengan unos matagosos que hay dentro de la iglesia que ellos no lavan ni prestan la batea todo le molesta si tú cantas le molesta si tú profetizas le molesta si tú danzas le molesta si tú hablas lengua le molesta dile que te pasa mi cara tú estás loca yo estaba en el campo y él me sacó para el palacio yo estaba atrás y él me puso alante yo voy a adorar la multitud le dijo a Bartimeo cállate la multitud le dijo a Bartimeo cállate y Bartimeo le dijo espérate yo tengo una necesidad porque todo el mundo va a adorar dependiendo de lo que Dios haya hecho en su vida por eso hay gente que viene al culto y no adoran dile al que está a tu lado y yo te entiendo porque nadie puede dar lo que no tiene todo el mundo va a adorar dependiendo de lo que Dios haya hecho en su vida al que mucho se le perdona mucho agradece y hay gente que no puede callarse Bartimeo empezó a bociar hijo de David hijo de David usted sabe quién es los que lo mandaban a callar los que estaban prendidos en el momento porque el problema es que los que están para hacer escalón a veces se ponen de pie de tropiezo que no lo voy a decir a veces los que Dios tiene para que sean escalón se convierten en pie de tropiezo no quieren darte paso pero en mi campo decían que la hierba que está para un burro dile a alguien lo que es mío es mío yo voy lento pero voy seguro lento pero voy seguro lo que Dios tiene para mí no me lo quita nadie lo que Dios tiene para tu familia no se lo quita el diablo no importa los brujos no importa los segoneros no importa lo que a veras que prendan lo que Dios tiene para ti nadie, 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 nadie nadie te lo quita oiga y Bartimeo voceaba la multitud que debió apoyarlo ¿quiénes eran que debían de apoyar a Bartimeo? diga conmigo los discípulos porque había un ciego tenía una necesidad pero estaban todo ético en ese día porque hay gente que le gusta aplicar la ética en lo que no aplican cuando yo veo a algunos conocedores entre comillas que se ponen a refutar conceptos sin conocimiento de lo que hablan porque no van a las raíces de los términos que se emplean ni la aplicación cultural en cuanto al sistema que estamos viviendo entonces pasan de ser sabios a ser ignorantes pero no se preocupe porque la ignorancia no es una ofensa como usted piensa la ignorancia es no conocer algo y punto cuando yo no conozco algo yo lo ignoro ignorar y no conocer pero hay gente que le gusta aplicar el término en lo que no conviene porque no sabe el contexto del conocimiento para tener buena interpretación y cuando tú no tienes una buena aplicación respecto a lo que tú sabes aunque sea bueno se puede convertir en mal se fue la alabanza la verdad nunca ha tenido problema es el mal manejo que se le ha dado bueno y hay guerra que no se gana con espada sino con sabiduría y de repente el pueblo le decía a Bartimeo que se calle pero Bartimeo tenía una situación una condición era que era ciego y mientras le decían que se calle el tipo buscó un megáfago que tenga misericordia de mí aquel que hace milagros ven a uno conmigo Pedro decía que no lo moleste que no lo moleste yo si me callo me muero ciego cuando yo veo gente que se limitan y que me van a ver danzar es que me van a ver pero cuando tú andabas con una pequeña en la mano en el mundo rompiendo esquinas que tú te creas que estás más bueno que todo el mundazo eso no te da vergüenza y ahora está con una finura déjame tu mueca y sacúdete déjame tu mueca y adora déjame tu mueca y préndete a su nombre y hay otro y hay otros que son los evangélicos graduados pregúnteme cuáles son esos los evangélicos graduados son aquellos que mientras están haciendo el bachillerato rompen a tacilla porque están en el bachillerato pero cuando ellos logran presentar tesis hacer una maestría usted lo ve que se afinan dentro de la congregación y lo más que hacen por más gloria que haya y Dios los está quemando lo más que hacen es santo porque ya se graduaron ya tienen que tener estilo para sentir a Dios dile a alguien dile tú estás como muy fino dile te graduaste y empiezan a bajar raya porque hay hermanito bajar raya que ellos mandan en su casa y también quiere mandar la iglesia pastor están danzando mucho pastor esa corredera pastor hay que tener modestia hay que tener cierto pero a ti se te olvidó que cuando tú te convertiste muchos codazos que tú diste a ti se te olvidó los jarrones que poníamos adelante aquí con las flores muchos te llevaste por delante y nadie te recuerda que te dio la primera oportunidad para que lea la biblia cantate testificate edite un testimonio orate por los enfermos ministrate tomate de oportunidad y el pueblo se gozó tú sabes por qué el pueblo se gozó contigo para no matarte el ánimo pero no fue porque tú lo hiciste bien y ahora que tú veas a otro di que siéntelo y doctrina te tuvimos paciencia para que tú lo hagas bien hoy y tú no se la quieres tener al otro mira alguien así como que no lo ve dile tú rompiste mucho banco y cuántos codazos guillados tú no diste de que danzando y ahora tú lo ves de que pastor control dominio propio déjeme tranquilo que quien lo puso a usted fino a mí también me pone fino quien lo puso a usted a danzar así también me va a poner a danzar así dile déjame tranquilo que estoy en el taller de maestro el que empezó la buena obra en mí la va a terminar también déjame tranquilo déjame tranquilo cuántos son tierras buenas cuántos son tierras buenas aquí el sembrador salió a sembrar vamos por encima a ver si es verdad estamos listos ya el sembrador salió vamos usted está listo usted es tierras buenas y salió el sembrador a sembrar porque todo el mundo quiere algo la pan para la gente le gusta tener aprendidas la gente le gusta este asunto escuche esto oiga bien y salió el sembrador a sembrar porque todo el mundo quiere ministerio ya no hay pueblo todo el mundo es ministro se fue la alabanza porque en la biblia hay una separación de poderes hay un pueblo y están los líderes que ejercen pero ahora todo el mundo todo el mundo es profeta todo el mundo ya no hay pueblo se fue la alabanza pero vamos a ver porque el sembrador salió a sembrar porque todo el mundo la quiere todo el mundo no la quiere Dios salió salió a sembrar vamos para allí entonces y cogió el sembrador para San Pedro y empezó porque vamos a ver si todo el mundo aplica vamos a echar porque vamos a sembrar maíz aleluya vamos sembrando jeje te doy la gloria eterna salió a sembrar el sembrador pero aquí hay un problema porque esta tierra dice que quiere ser profeta pero hay lo que yo veo es chisme voy a seguir sembrando esa como que no me convence voy a tirar mi semilla aquí Dios mío pero ellos se ven juntos pero tan divididos aquí hay una medidera de aceite muy fuerte es más que hay gente que tiene en su grupito cuando María canta María tiene un grupito que desde que ella va pasando por el pasillo tanto prendido pero María tiene un grupo que no quiere saber de ella y cuando canta doblan hasta los dedos que se los vi de la alabanza porque no hay esencia verdadera lo que hay es coro porque hay coritas usted sabe que hay coritas en la calle y dentro del pueblo alábalo cuando tú tienes esencia verdadera y relación con Dios a ti no te importa quien se pare aquí aquí se puede para el gordito y yo me prendo con el gordito se puede para el flaquito y yo me prendo igualito cuando tú tienes relación con Dios no importa quien tome la oportunidad no importa cual sea el líder alabándose a Dios seguimos porque hay gente que quiere ser presidente de damas sembramos a ver si va a dar para damas a no pero espérate porque es que tú nada más aplicas al trabajo cuando tú tienes el cargo ay Dios y el verdadero líder no necesita un cargo para trabajar Elías esta gente tan serio dime si hablamos de gipete y de carro se fueron ahora porque vamos a ver porque es que Dios a todo el mundo le da la oportunidad para que usted mismo vea cuál es su realidad porque Dios permite el proceso para él saber quiénes somos no Dios nos permite la prueba para que usted y yo sepamos quiénes somos porque hay gente que son como la higuera de lejos tú dices wow que bien se ve wow pero esa tiene que ser una ungida con los ojos como llama y los faldas hasta los pies buena alabanza dile a alguien dile no me haga mueca que te vamos a sacudir y hoy se va a saber si es hoy se va a saber si es hoja ay Dios entonces Dios permite que te den un pisoteón porque tú eres la santa tú eres de más pudor Dios permite que te pisen el dedo chiquito alaba cuando te pisan el dedo chiquito entonces se manifiesta lo que tú tienes y el sembrador dice wow no mira hoja no da para presidente se fueron los rebeldes ahora se fueron ahí no pero tú eres profeta el sembrador coge para allá porque tú quieres ser profeta vamos a sembrar vamos a ver si da para profeta pero el tipo todo lo que sabe y habla hasta del mismo se fueron ahora y si hay algo que tiene que tener el profeta si usted no tiene la capacidad de guardar secretos es más que hay gente que usted le paga para que se callen y te devuelven los cuartos ellos mismos dicen no toma te lo guardes vos le doble no se aguanta pero quieren ser los ungidos investiga la vida de todo el mundazo en la congregación es un jevitrae entonces el sembrador te da un chingo pero vamos a ver si es verdad que tú vas para eso cuando va el profeta está en toda la casa los profetas no iban caminando de casa en casa se fueron pero como estamos viendo desde los tiempos postmodernos la gente cree que Dios tiene cambio mire mire lo de Dios nadie lo mueve usted se puede convertir lo que usted quiera Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos y los métodos de Dios no han cambiado ninguno Dios mire Dios es tan raro que todavía no tiene de rodillas en un tiempo tan moderno debió tener bluetooth Señor dame gloria y Dios todavía ha que usar los métodos antiguos ayuno monte oración y el que no lo hace así no se prende un tiempo tan moderno debieron tener servicio tic 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 función ya Dios no tiene a nosotros arcaicos todavía en los tiempos de antes el que no viene para el altar no va a ver gloria el que no viene para el altar no va a ver milagro el que no viene para el altar no va a ver presencia el que no viene para el altar no va a ver prosperidad hay hermanitos que le gustan las bendiciones pero no le gusta dar rodillas cobarde levanta tu alabas y adora el que quiera bendición dobla el arroz y no me estés diciendo como Danilo que te llevo en el corazón dile sácame de ahí y méteme aquí dile aquí que yo te llevo si porque es perverso el corazón más que todas las cosas si tú me llevas ahí si me llevas ahí casi me mata ahí adentro dile sácame de ahí y méteme en las rodillas se fue la alabanza pero seguimos porque usted quiere llegar a ser líder de joven pero el problema es que el joven todavía tiene un problema de emociones yo no voy a mirar para allá no hay escoba que no chancee Dios mío le gustan toas y si canta mejor se fueron alabala dile tú sabes que si los whatsapp se fueron aquí y Dios te da el chance para que tú mismo veas tu realidad porque eso es lo que me gusta de la justicia de Dios que Él no te quema sin que tú mismo digas la verdad Dios te la da para que tú veas que usted no está alto todavía que grandeza de que Dios dice tú verás que no son humildes Dios le da un ching de unción y un motor Dios te da un ching de unción y un motor para probar cuando le dio un ching de unción que ya hablan santa rabacaya y rabacanda y un motor más nunca te saludan Dios dice viste que tú no aplicas para la jipeta y Dios tiene que volver y pinchar el motor con una traca Dios a los atracadores pásame el motor que Dios dijo que tú no estás dame Dios se lo manda a buscar alabanza en este día y después de allá vienen humilditos así tranquilitos viste porque Dios te dio un ching de unción y un motor y te quemaste se fue la alabanza ahí porque hay gente que Dios no le va a dar cuarto nunca porque hay gente que mire cualquiera que no tiene nada de humilde hay una cosa más humilde que el arrancado es una sencillez el arrancado coge lo que le den pongo un mil yo cojo los 500 tranquilo fue la alabanza el día que Dios le da ese arrancado par de pesos a mí me gusta esa oración hipócrita que lo convertió así dice Señor dame una guagua que palabra yo dije sale el sembrador porque Dios entre en toas dice palabra mi guapo está bien y sale el Señor a sembrar y dice toma palabra abre y siembra la semilla y pan consigue los cuartos aparece el aguado que hay un aguacero y estamos todos aquí dentro alábalo y lo llama el pastor varón usted puede mandarme a fulana que tiene un niño chiquito dos tres varón que están en la misma zona déjalo por ahí se hacen los sordos siempre tienen una diligencia dice el pastor yo no voy para allá yo voy para la capital alábalo Dios que son hipócritas entonces Dios tiene unos clavos que son panader alábalo y lo pone en el camino y Dios dice clavo tengo trabajo cuando cruce por ahí revientenle la goma en medio del aguacero que le caiga un aguacero y después usted lo ve mire y varón te quedaste si yo no sé que tiene el aguacero oh Dios que está ahí pregúntese a la balaán balaán le daba palo a la burra y la burra tuvo que hablarle y el problema no soy yo el ángel que está en frente fuera el avance aquí Dios tiene forma de bajarle el orgullo a los orgullosos Dios tiene forma de bajarte los breakers hello alguien que bendiga a Dios porque Dios te va a dar la oportunidad es más hay gente que Dios lo que lo esté probando usted sabía todavía no estamos bendecidos es más todavía no hemos llegado al nivel de fama usted sabía que el nivel de fama es un nivel no no fuera el avance pero todavía no hemos pasado esa prueba usted sabe por qué porque ya hay gente que no se saluda yo pregunto y qué espíritu comparonería que la gente se le da porque lo que usted tiene usted lo recibió hoy yo tengo batalla con la gente de conocimiento en la mayoría de congregación porque me excusan los maestros los maestros bíblicos porque ellos hablan como que si tienen la última palabra y de una vez empiezan a sacar títulos yo quisiera saber quién fue que le enseñó a los convertidos que aquí dentro los títulos valen quien le habla tiene tres enganchados en mi pared tres a mí me dio para estudiar yo tengo profesiones hasta para regalar yo tengo tres pegados con todo y medalla o no en toda la universidad y eso qué tengo propiedad para hablarlo yo me siento y los estudiantes tienen que escucharme a mí enseñarle matemáticas pero eso no vale aquí dentro eso aquí no vale debominando somao porque a veces la gente dice atacan algo porque yo no soy yo soy de más y no me importa ni mi anillo lo dejé por ahí tengo un anillo de ese tamaño que fue la alabanza eso dentro del reino no vale ni aplica aquí las cosas son diferentes aquí los requisitos son otros entonces los que saben un poquito de Biblia que no saben mucho empiezan a decir que no porque fue el que no estudió teología no fue un instituto por eso es que bajale algo mire en primer lugar tú no sabes nada es lo primero que tiene que saber tú no sabes nada porque el único que sabe que sabía un chin era Pablo porque Pablo recibió el rema y lo escribió tú el que leyó a Pablo no sabes nada porque usted está leyendo lo que otros reciben acceso a la información aquí tenemos todo todo aquí tienen whatsapp google todo entonces usted lo que hizo más que yo fue leer un chin más pero usted no sabe nada ¿quién fue duro? Albert Einstein Benjamin Franklin Victor Electricidad esos verdugos fueron duros Aristóteles porque después de ahí después de sus pensamientos vinieron las demás ideas que revolucionaron el mundo entero y hoy tenemos lo que tenemos porque alguien pensó esos son duros pero no el que le da seguimiento a lo que otro investigó porque bájeles es lo que usted sabe usted recibió usted escribió un libro de la Biblia usted está leyendo lo que Pablo era que podía decir yo puedo gloriarme pero no puedo él podía se pusieron serio viva con humildad que eso es lo que hace grande a los hombres de Dios mientras más Dios lo haga más chiquito usted tiene que ser mientras más Dios te bendice más sencillo mientras más Dios te prospera más tranquilito alguien que bendiga a Dios aquí ¿eh? ¿y por qué hay que romper ese sistema? porque hay hermanitos que no te saludan a ti hasta que ven el talento que tú tienes en el mundo se vive que el hombre vale por lo que tiene pero la iglesia no es así y hay gente que no te tiran una foto contigo hasta que no te ven en un par de afiche yo duré tres meses en una iglesia un día yo duré tres meses una vez en una iglesia y yo yo soy adicto al trabajo yo me voy a muchas ciudades trabajando y me fui a una ciudad turística acá duré un par de años trabajando por ahí y de repente yo vi que una iglesia se acerca a mi trabajo y me pongué ahí tres meses duré ahí y nadie me decía ni yo te bendiga los evangélicos no andan en gente se fue la alabanza di que el nuevo bueno un día había un estudio bíblico a mi me gusta la escritura más que comer me gusta refutar pero con argumentos para edificar no para contender me gusta interpretar cosas eso es lo mío de repente voy a un estudio bíblico y ahí le daban las palabras a todo el mundo a que la gente opine porque estudia y yo estaba ya tres en mi mismo banco y di una opinión del tema y se metió una gloria y empezan la gente a danzar y cuando se acaba el estudio y que varón y abrazo con el varón y besito y dice la pastora y que puede predicar el domingo y yo amén y ahí el domingo se mete una gloria y está todo el mundo en una foto y varón y que donde usted es y que tiempo tiene yo no pues yo tengo aquí seis meses casi fue la alabanza y tú te llamas fulano 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 a ti es que te dan siempre los devocionales tú eres que siempre canta de la ofrenda tú yo sé todo de aquí pero porque no te vieron aquí adelante nunca te hicieron el coro y eso no lo podemos permitir aquí la gente es importante sin importar que se pare aquí o no el vecino que vino hoy es importante el amigo que vino hoy es importante el descarriado es importante hay alguien que bendiga a Dios no espere que yo sea profeta para darme un abrazo a mí salúdame antes de que Dios me dé reino antes de que Dios arrabaja y amasó alguien que levante su mano y adore me quedan cinco minutos corra yo sé que usted tiene hambre ya y el sembrador salió y le dijo ven que te voy a demostrar te voy a demostrar que tú eres y hay gente aquí que están en el reloj de Dios que el sembrador le dio el chance y se están quemando en el examen agua nao chama ¿por qué te están quemando en el examen? porque todavía hay gente aquí que tú no lo soportas y en el evangelio no se vive de soportar amaos los unos a los otros perdonaos los unos a los otros soportaos los unos a los otros hay gente aquí que dice que aman a Dios y te aborrecen a ti dile yo no te entiendo el que no me ama a mí que ve mucho menos a Dios el que no ama que él me amó no me ama a mí alguien que bendiga a Dios aquí si hay algo que la iglesia debe de poner a reconocer es que los aceites de Dios se respetan y hay mucha falta de respeto dentro de la congregación aquí todo el mundo es importante el que es sencillo el que barre la casa el que mueve la silla todo el mundo es importante todo el mundo es importante diga conmigo todo el mundo es importante mire a su vecino dile tú eres importante mira al que está detrás dile tú eres importante el que está en la puerta baby tú eres importante los que están en el sonido son importantes los músicos que no descansan son importantes los adoradores que mire aquí se metió una gloria ahorita estos adoradores están prendidos esos muchachos están prendidos pero feo a su nombre sea la gloria son importantes levanta tu avanza y adora y el sembrador está aquí de quien depende el fruto de la semilla de la tierra ay Dios de quien depende el desarrollo de la semilla del sembrador de la tierra oh padre que gloria cuando la tierra es buena porque hay hermanitos que les gustan los mangos bajitos Abraham y Lot tienen que separarse y dice vamos a coger un pedazo y Lot era como medio agayú y se fue para un lado más bajito más suave se fue al avance y como Abraham era un hombre de guerra y los hombres de guerra no cogen nada suave porque cuando yo veo cristianos y que yo quiero un ministerio de alegría que la noche parezca un día y el espíritu de ellos se mueva yo digo no saben quien es Dios y no saben lo que es su ministerio porque ningún ministerio es de alegría ningún ministerio es de sonrisa los ministerios son sufridos Pablo dijo yo tengo 42 palos aquí atrás nadie me cause molestia estoy marcado y uno más a su nombre sea la gloria el que tiene llamado ha llorado el que tiene llamado ha sufrido el que tiene llamado ha sido perseguido el que tiene llamado ha sido calumniado el que tiene llamado lo han pisoteado pero los que tiene llamado son los protagonistas y los protagonistas no mueren se prendió esto se prendió agárrate de alguien se prendió esto dile soy protagonista en esta historia los demonios te aborrecen mujer porque Dios puso autoridad en tu boca y el diablo sabe el diablo aborrece los que tienen autoridad lo que Dios ha marcado con propósito grande pero yo vi un letrero sobre tu cabeza que decía ensanchamiento y el espíritu de Dios me decía dile que hay un ensanchamiento profético sobre su vida donde yo abro los cielos a favor tuyo donde la tierra que no da frutos va empezando a frutos hay lugares que otro murió que Dios te va a mandar a ti ay Samaya prepárate para que veas cosas grandes prepárate prepárate la juventud que se prepare que se preparen los profetas que se preparen los misioneros que se preparen ay 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 viene gloria 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 Sándara Bakura N.B. que anda viene gloria prepárate no lo sueltes no suelta a tu hermano no te pasa agarra a tu hermano y corre diga el sembrador está aquí y vamos a ver que tipo de tierra tu eres vamos a ver como un gran gran brancel me prende un sobrecray vamos a ver que tierra tu eres no hay enfermedad se va y oró y camaseó no hay cautividad el sembrador llegó a esta casa y hay algo que me gustó me dijo aquí hay tierra buena y sembré un espíritu de guerra y de violencia espiritual y me dijo Dios en esta tierra si hay guerreros que son conocidos en el mundo espiritual acá hay jóvenes que el diablo la aborrece que los demonios la ven y dicen wow pero que yo quiero matarla y no puedo amanua porque Dios puso una unción de violencia Dile, esto era una guerrera, mamá Dile, esto es una guerrera Dios mío, se metió, Dios Agarrar y agarrar Salvo el lío Salvo el lío Salvo el lío Agarrar 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 a alguien ahí, agarrar a alguien Dispas, anda En esto si hay mucho, agarrar a alguien, corre Dile, Dios sembró Dile, Dios sembró Espíritu de valentía Y de guerra espiritual Dile, tú no eres un cobarde Dile, tú eres un guerrero Muévele la mano Dile, dile, prepárate Hay dos cosas que te identifican Lo primero es La guerra espiritual Y el avivamiento Porque los guerreros Para estar vida Tienen que estar avivados Muévele la mano Dile, yo estoy vivo Dile, yo estoy vivo Dile, no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Lo que no se metió en la gloria Se metió en la gloria Profetiza, se metió yo por ahí Algo está pasando Negocio está pasando Y los simbóneos están huirando Quiero adoración Quiero adoración ¿Cuál es lo que está pasando? Los cielos están abriendo ¿Dónde están los guerreros? Los cielos están abriendo Y los ojos están abriendo ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Los cielos están abriendo ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Dónde están los guerreros? Los cielos están abriendo ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Cuál es lo que está pasando? Ahora sí Ahora sí Se lo voy a decir porque él está aquí Aquí hay un ángel que le llaman el guerrero Me dice yo soy que peleo las batallas del cielo Y aquí hay gente que están peleando su territorio como Jave Y el ángel me dice Dile que se preparen Ponte la capa de guerra Que se van los demonios Dios mío se arma una guerra Se arma una guerra Pelea por tu militario, pelea Pelea, saca tu espada Saca tu espada Saca tu espada Mira, mira, mira Ahí no está pasando Tu espada se está ganando Brinca, brinca, brinca La verdad es que se está ganando Tu espada se está ganando Tu espada se está ganando Suelta los brazos Suelta los brazos Contra tu familia Contra tus ministerios Contra lo que no es tuya Dile, diablo Prepárate Que ahora mismo Hay un pleito En esta casa Los demonios Están asustados Sigan moviendo la mano Se me tienen problemas Se me tienen problemas Los demonios Se me tienen problemas Se activan los guerreros Estoy viendo una nube Una nube sobre la iglesia Una nube Mira, 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 mira ¿Aro? ¡Aro aro aro! ¡Crecht,recht! ¡Aro! ¡Aro! ¡AYA! 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 ¡AYA примерно Boke! Tulo 50 No se paga en el rato, a veces están cantando y los demonios están huyendo No van a tener verdad, no van a tener verdad, no van a tener verdad No te sueles Cristo de Dios, no eres de santidad, no eres de santidad No van a tener verdad, no van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad No van a tener verdad, no van a tener verdad Algo está pasando, los cielos se están riendo Ángeles se están cantando y los memorios se están riendo No hay ansiedad, no hay ansiedad Hay gloria, hay gloria en tu casa Agarra a alguien ahí, en este día lo que no es de Dios se va Yo le hablo a todo espíritu de estancamiento Hay gente que tú tienes agarrado, que tú le vas a acudir como si fuera una mata Porque Dios te llamó para que tú ve más La Biblia dice que el árbol que da fruto, Dios lo limpia Mueve a alguien, dile, te estoy limpiando Pa' que dé más fruto Llegó el sembrador Te están limpiando Dile, te están limpiando Pa' que dé más fruto Dios no te dejó Te están limpiando Te están limpiando Te están limpiando La biblia dice que el árbol que da fruto Ah, a mi pap militar Se estoy limpiando Porque viene una unción de multiplicación Viene abundancia ¿Está preparado? Viene una unción El personaje que se le presentó a Daniel en el río Quebal Su resplandor era como un relámpago Y los compañeros de Daniel le sobrevino miedo Y huyeron porque había un personaje ahí Yo lo siento también ese fuego que te está quemando Porque está frente a ti Yo no te voy a poder amar El ángel Porque lo que viene es grande Lo que viene es grande Recíbalo 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 Algo Algo está pasando Ay Dios Acá está hoy Dame sonido de violencia Eres una guerrera Ay Eres una guerrera Dios te llamó a la guerra Dios te llamó a la guerra Ay, 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 ay Que se preparen los demonios Que se preparen los demonios Porque Dios le mandan los demonios Dios te llamó a la guerra No, 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 no Yo no quiero a la guerra No quiero No quiero a la guerra Y los demonios Te llamó a la guerra Ay, 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 ay Levante su mano al cielo Y le de sus ojitos Hay cosas que en la vida del hombre le acontecen Que son dolorosas Marcan etapas y trayectorias en nuestras vidas Y uno por mucho tiempo se siente marcado Y aunque pase el tiempo eso como que vuelve y te duele Y vuelve como que te duele Pero llega un momento donde el sembrador llega Y lo primero que le hace es como José Lo sana de todo su dolor Porque Dios no puede prosperar a alguien herido Lo primero que Dios hace es sanar esa tierra Y yo iré sobre vosotros y sanaré la tierra Por eso el Señor viene hoy con una bata de médicos Porque hay cosas que hay que sanar que están siendo sanadas ahora Lo que causaron tu dolor Van a testificar la grandeza de Dios sobre ti Porque no hay algo más grande que el perdón Cuando José vio a sus hermanos Lo selló con esta palabra Los perdón Ustedes no me hicieron un mal Sino un bien Porque Dios lo permitió Para tenerme como una reserva Lo que pasó fue necesario Pero prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Es una unción grande sobre ti Y Dios te dice yo te doy fuerza Como el búfalo Arroba cataraba El Dios te quiso matarte por la púfalo Estás con el pie todavía Estamos perdiendo Arroba cataraba Arroba cataraba Prepárate, prepárate Decime más muchachas Decime más, decime más Arroba mamama No hay unidad, no hay unidad ¿Dónde está la cirugía de Dios? Allí hay libertad Al donde los demonios huyen Al mencionar el nombre del Rey de Reyes Escucha esto Yo veo un problema acá Yo veo una iglesia embarazada a punto de parir Se sienten ya las contracciones Los dolores de parto han llegado aquí Esto va a explotar feo Esto va a explotar de una manera sobrenatural Haga así Cuide su embarazo Que quede se distienda su mano Esta casa Está preñada pero tengo nueve meses ya Ve buscando espacio Dios mío Ve buscando silla Yo vi una fila de allá para entrar Era un fila que daban la vuelta Y el Señor me decía Yo vengo a recoger lo que se perdió Y esta casa Le da la bienvenida a lo nuevo de Dios que Dios trae Prepárate a que le dé la bienvenida a lo nuevo El liderazgo que se prepare porque hay trabajo Viene gente nueva Líderes Líderes prepárense Prepárense Hay trabajo Viene un rescate tremendo Depárteme Dios Viene Prepárate Prepárate Llegó el sembrador Llegó el sembrador Tú el que tenga problemas financieros Mira que así El reino no camina sin dinero Se va la miseria La escasez también Yo no sé si alguien está hablando La deuda tírala Se va la necesidad La abundancia te va a seguir 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 La multiplicación te va a seguir La prosperidad te va a seguir Diga conmigo soy próspero Soy bendecido Soy bendecido Mueve los pies conmigo Sacúdete Diga soy próspero Soy bendecido Soy próspero Ay, ay, ay Los demonios huyen Hoy me sientan el nombre El rey de mene Y te voy a protestar Cada vez existirá La presencia y el poder Un grande sol Un grande sol Un grande sol Gran Dios Aleluya Santo, Santo Dios Poderoso No hay otro Poderoso El gran Dios Soy Oye, para concluir Para concluir Vamos a hacer este ejercicio ¿Cuánto estás listo para este ejercicio? Búsqueme a los descarriados Y a los amigos y póngalo ahí adentro Búsqueme tú el que no es cristiano y póngalo ahí Tú el que no es cristiano y póngalo ahí Póngalo aquí La tierra Los demonios tuyos Al mencionar el nombre del rey de reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder del rey de reyes El gran Dios El gran Dios El gran Dios Gente que se sienta en paz Hermano mire La causa de la iglesia La causa Son ellos Si hay iglesia en la tierra Es porque hay almas que salvar Esa es la función principal de la iglesia Las almas El gran Dios Por tanto Todo el que es descarriado O amigos que nos visitan Que nos sentimos bien Porque usted está aquí Queremos hacer una oración especial Venga pase Póngase aquí Descarriados Fríos Tibios Aleluya Todo el que no es cristiano Todo el que no está visitando Venga Queremos orar por Todo el que no es cristiano Queremos orar por Queremos orar por Los descarriados Queremos orar por Todo el que no está visitando El segundo ejercicio es La iglesia Agárrese de la mano Alrededor de ellos A la iglesia Y extienda su mano Sobre esta gente Agárrese con una Y extiéndala con la otra Shama Samuel Tercer ejercicio Quiero que los amigos ahora Cierren sus ojos Todos Cierren sus ojos Cuarto ejercicio Todo el mundo Ore por ellos ahora Y papapapau Dicatau Ucai En esta hora Atama al hombre fuerte En esta hora Reprendemos a Satanás Y a sus demonios En el nombre de Jesús Dios mío Quita el corazón de piedra Y ponle el corazón de carne Hazlo sensible A tu presencia Hazlo sensible A tus toques Dios está tocando gente ahora Espíritu Santo Sopla Hay una unción Sobre los amigos ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy el sembrador salió a sembrar Y acá hay adoradores Y acá hay adoradores Aquí hay evangelistas Aquí hay misioneros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy las cadenas se rompen En el nombre de Jesús Hoy las almas le pertenecen a Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se mueve Gracias Espíritu Santo Y me mueve más Quiero que los amigos Quiero que los amigos me miren a mí ahora Observen Ya nosotros nos sentimos bendecidos Porque ustedes hoy están acá La nama o acá Pero hay otra parte muy importante Para nosotros En la iglesia Y es que de aquí usted salga Con la salvación de su alma La iglesia Siempre tiene la puerta abierta Para todos ustedes Y esta es una bendición Y siempre la he recibido El verdadero propósito de nosotros Es que tú puedas conocer a Jesús Tú puedas conocer a Jesús Tú puedas conocer a Jesús Y todos ustedes Puedan comprender Lo que Dios tiene con ustedes Hay gente aquí Que hoy no puede irse sin Jesús Que tiene que reconciliar su vida Porque ellos mismos No saben que hacen ahí Ellos mismos dicen Pero que yo quiero eso Yo quiero intentarlo Yo gente marcada aquí Propósito Yo una misionera en tierra El Señor tiene algo muy especial Y hay gente como tú Que aquí están aquí Que yo No encuentro la razón de ser Por la cual están afuera Pero la iglesia está aquí Para enseñarles eso Yo veo un profeta en ti amado Dios te está esperando Para entregarte esta barquilla baby A consai Aquí hay gente marcada en el vientre de su madre Que han conocido el toque de Dios Directo o indirectamente A alguien le han logrado Incluso descargado Y este tiempo donde hay un despertar sobre la humanidad Porque Cristo viene ¿Cuánto le están esperando? Y los que están dormidos Tienen que despertarse Yo opero por la gente Se fue y la iglesia Yo me quedo con ellos Se me pleito Amar casa Entrar la gente al reino Forzarlos a entrar Yo siento a Dios Yo vengo con una oferta Amigos Yo vengo con una oferta Una respuesta fácil Yo hago este ejercicio siempre Un ejercicio fácil Una oferta yo tengo Yo oferto a Jesús Tú dices sí o no Pero oye Dios tiene una grabadora Yo le digo a Dios Que tú el que llore en el llamado Dios lo grabe Y que guarde esos cidíes allá arriba O la va Donde Dios esté pasando Lista Diga mira A ti te hicieron el llamado Suavecito Que voy con ellos Que esta parte me encanta Empecemos con la oferta entonces Que lo gane a Jesús Para que tú te lleves a Cristo Hay cosas Que empiezan a tener sentido Cuando el hombre Le entrega su corazón Yo empecé siendo Muchachito En el Evangelio Así bien chiquitito Yo nunca me salí de aquí Que Dios lo ha guardado Y si yo pude Si yo pude en Dios Tú también puedes Mi color Yo quiero darte a Jesús Y no quiero que te vayas sin Él Lo aceptas o lo dejas Yo estoy bajo oferta hoy Hay una oferta en tu corazón Donde Cristo está llegando Yo siento el ardor Cuando Él llega Esas palabras Aquí hay una presencia especial Se mete en el corazón Es una respuesta Que está en tu boca Sí o no ¿Quieres aceptar a Jesús? Dale este lugar Corre que me están esperando De ellos Dame tu respuesta Dios te está grabando Yo le digo a Dios Que lo grabe Dale este lugar Dale un aplauso Él dice que sí Dale vida este lugar Dígalo más fuerte Sí o no Él dijo que sí Así mismo Yo sigo con mi oferta Dios puso en ti Un don de cántico especial Dale vida este lugar Yo te quiero ver aquí En la danzadina Dale vida este lugar Sí o no Dale vida este lugar Amamos Soy conmigo Yo te llevo fuerte Cristo Te quiero ver adorar aquí Como estamos esa muchacha Y usándote Yo quiero que la opción Que hay a ti Se te caiga Dale vida este lugar Espíritu Santo Corre Sí o no Corre que ellos Me están esperando Dale vida este lugar Dale vida este lugar Corre Ana más cara Más allá Reprendo la vergüenza Dale vida este lugar Corre que me están esperando Esa gente quiere comprar Dale vida este lugar Corre Tiro te da vergüenza Decirle no a Dios Míralo y dile Dios No estoy en ti Díselo Dale vida este lugar Nadie está en el medio Madrita vamos con Jesús hoy Dale un aplauso Ella dice que sí Dale vida este lugar Espíritu Santo Yo te quiero ayudar No dejes para mañana Yo sé que hay una guerra Yo te puedo hacer hoy Si me entiendes la mano Te ayudo Lo que es imposible para el hombre Es fácil para Dios Acéptalo Satanás sabe que no puede Con Dios Dios está aquí Hoy no Hoy Dios está aquí Él es salvación Hoy sí Toda está dura Abacata 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 Siga en oferta Jovencito Yo te quiero ver aquí Dile un aplauso Toda está dura Se cae hoy Estamos en oferta Con Jesús Se cae hoy Dile un aplauso Hoy se cae hoy Lo digo Dos respuestas en la boca del hombre Dios estaba grabando aquí Aquí hay un dron del cielo grabando Eso es fácil Mire yo dije que si ese grupito La respuesta del hombre está en la boca Si o no Ahora no Así mismo Jovencita Jesús le está llamando Busca Y ora Piénselo ahí Piénselo ahí Le voy a hacer llamado ahorita yo Piénselo ahí Manito Jesús Ver un aplauso a Él Jovencita Tú no puedes hacerle eso a Él Jesús te está llamando Díselo entonces Busca Y ora Y ora Jesús te está llamando Dile un aplauso a Él Busca Esto es para valiente Pero yo ayudo a la gente cuando tienen miedo Si o no Dile un aplauso a Él Bueno La iglesia te es mi historia Bueno Dios está aquí Y ahora Dios te está llamando Y usted dígame ¿Qué hacemos? Me lo llevo Usted se queda con Él Ya no corra más ya Míreme Ya no corra más Un día uno se rinde Aunque sean pavés Aquí muchos empezamos pavés Porque uno tiene que probar Hoy la gente no vive probando de todo Por ahí hay una canción que están dando patillas O la alabanza La gente está loca Vamos a probar Jesús A ver qué tal Si no usted me lo devuelve para atrás Si le voy a dar mi número Usted dice Tenga suscrito Si no le gusta Si o no Corra que hay mi oferta Mi color Mira Nos vamos con Él Mira Entonces ya voy a bajar pan de ti Me ignoraste Nos vamos Dime ¿Qué pasa? Mira a mí Es una sola opción Si o no ¿Eh? Ay Me da vergüenza decirle que no a Jesús Es duro Yo sé Yo te entiendo Es que no es fácil decirle no Ven pensándole a lo que voy por los profetas Dime profeta Está bien Ay muchacho Dime Ay, ay, ay Mira que toque me especial Por eso que yo oro Para que la gente Dios lo toque así Uh, a Shabbat Dios está aquí Y si la fama no pudo llenarte Me quedan ustedes entre las tres doncellas Las cuatro doncellas que están acá Qué bellas Es a mí A mí Una oferta A ustedes cuatro Usted puede seguir haciendo coro desde el lado No hay una cosa más corita que un convertible Aquí nosotros hacemos de todo frito con salami Aquí Porque a ver Es que no que Aquí nosotros hacemos coro Pero un coro Miren Salimos hablando en lengua Hablando por un coro Hay una oferta Se la voy a hacer a usted de cuatro Lo intentan Si no se pueden devolverlo aquí Viva lo recibe ¿Sí o no? La puerta va a estar abierta Si no funciona Usted no lo trae ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Lo pensó ya? ¿Sí o no corra? ¿Eh? ¿Y usted joven? ¿Lo pensó? Está bien Y usted dígame ¿Qué hizo? Oye el orden del ejercicio Los que van a aceptar a Jesús Que pasijeron Que sí levanten su mano derecha Levántela Levántela sin miedo Sin miedo Para arriba Aza malla Levántela Que la gente lo vea ¿Y cuál es? Ahí Ahí Porque hay victoria Ya la iglesia ganó Cierre sus ojitos ahí Repitan esta oración conmigo Levántate Quédate con tu mano levantada Repite esta oración conmigo Si Jesús Dígalo fuerte Diga Jesús Entra a mi corazón Perdóname Mis pecados Perdóname Dígalo Mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame a servirte Hasta que tú vengas O yo vaya a ti En el nombre de Jesús 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 Amén La iglesia extienda su mano Sobre todo nuevo convertido Aleluya 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 Se fue Aleluya Aleluya Se desborda Tu vida De la mano levantando Que se comenta un tramo Bastante Aleluya 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 Gracias.